Por eso, para mí es un honor poder presentar no solo a un compañero político, sino también a una buena persona, a una de esas personas que como vosotras y como vosotros albergáis un mundo nuevo en vuestros corazones. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo está? Madre mía, qué calor. Sí, bueno, y espérate tú a que empecemos. Bueno, Maí y yo venimos equipados. Vamos equipados, vamos equipados. Antonio y Teresa son ya pareja de hecho y así lo anuncian siempre, ¿no? Además, eso se ha multiplicado mucho en la gente porque al ver la conexión que había, la gente se ha reforzado con eso, ¿no? El domingo te queremos presidente. Hay que ser prudentes, pero los... Hay que ser prudentes. Están desconcertados. Está muy bien y podríamos estar muy cerca de la mayoría absoluta. ¡Sí! ¿Con qué se entra? ¿Viste con qué entramos en Coruña? Con la marcha imperial. ¿Qué pasa? Está muy bien. Otra opción de entrar hoy es con varón rojo. Un poquito de robo. De ser el malo. Un poquito de robo. De ser el malo. Con lo de la marcha imperial me ha parecido demasiado frica. Me han dicho, en ir despacito. Íbamos a esta velocidad. Íbamos a esta velocidad y era como... Está empezando a aparecer esto demasiado. Pero bueno, después sí que podemos tomarnos una cervecilla tranquilo. El pasto de los botellines tiene que tener su cierre, ¿no? Tere, vamos a lanzar una canción de varón rojo que se llama... Malo ser el malo. Ser malo. Esto es así. Entonces, como el estribillo tarda un minuto y medio en saltar, esperamos aquí un poco. Porque se nos va a ir aburrido. Pero yo lo marco, que yo me la sé. Si eso, sigáis su vez cantándola ahí o algo y empezamos con algo festivo. Ahora esperamos. Ahora Pablo marca él. Así. Ahora. Ya podemos. Vamos. Vamos.